Era cierto, ¿eh? Velo bien, Alexis. Y del lado izquierdo, por favor. Y nada más quiero la individual. Cintia, primero la individual y ahorita Alexis. El medio, por favor. Izquierda, Cintia. Gracias. ¿Presente, Cintia? ¿Presente, Cintia? No, pero si es cierto, centro. ¿Presente, Cintia? Cintia, cinta aquí, por favor. Una más. Una más y buena idea. Eso. Gracias. Alexis, por favor, solito. Eso. Mejor baila, Alexis. Izquierda. Gracias. Oye, y con el productor, ¿no? Mi genero, el escandel fue la idea de todo lo que les dieron y la taquiza. Junto con la pareja. Alexis, ¿se puede votar en frente? Sí. Alexis, al frente. Venga, Alexis. Centro, centro, centro. No. Bajo, después.